Todo el mundo, pero eso ya es mi opinión personal, porque todo el mundo ya lo hace, pero ayudémosles a sistematizar, vamos a centrar en que entiendan bien que es una fuente fiable y de verdad que nos dé resultados convincentes y montémosles ese panel de mando. Igual hay que meterles ahora con las dos patas, Finly y redes sociales, igual unos con una cosa, otros con otra, a ver qué valoración hacemos también. Pero no metáis a todo el mundo con todo, no les habléis del Aper ni del Page2RSS. Quizás no hay que hablarles del Flocker, darles un par de nociones de quién puede ser o qué puede ser una cuenta relevante en Twitter en su ámbito, punto. Y poco a poco. Y yo pensaba que igual nos iba a quedar un poco más de tiempo para que intentéis entrar algunas aplicaciones, probar, salsear, ver cómo funcionan. Ya os digo, yo no soy ningún experto en ninguna de ellas. Yo las utilizo unas y otras no tanto, eso es así, y utilizo otras, pero al final del proceso es el mismo. Fuentes, tratamiento de las fuentes, cómo obtengo los datos de esas fuentes, si me lo ponen fácil o difícil, cómo filtro esa información para que me llegue lo más concreta posible, cómo gestiono esa información que me llega, qué hago con esa información que me llega, y luego cómo difundo los resultados de todo eso. No sé, después de toda esta chapa, si nos quedan esos diez minutillos, lo que queráis, si tenéis preguntas, cuestiones, si utilizáis este tipo de herramientas, igual se va a hacer también una ronda de cómo lo veis, si lo veis muy complicado, o si pensáis que era otra cosa, si alguien tiene experiencia con alguna herramienta comercial que abarca todo el proceso, podéis contar. Oye, yo, para los que estamos empezando un poco en la sistematización de todo esto, sí que me gustaría saber vuestra opinión desde el punto de vista de decir, bueno, pues, lo típico será juntar tres, cuatro o cinco fuentes y que vayan volcando todo el contenido, etc. Entonces, vosotros, cuando habéis utilizado alguna información que de verdad ha sido relevante para la vigilancia, ¿entra habitualmente por este tipo de sistemas o puede entrar más bien por un profesor que conoce un ámbito y que en un momento determinado también da su información? Oye, cuidadito que ha seguido esto, hay que seguirlo. Es decir, ¿hasta qué porcentaje de vigilancia entra por estas cosas? Si debemos dedicar unos recursos, ¿sabes? Yo creo que todo depende de organización. Si tú crees, o sea, si habitualmente te va a entrar la información que estás buscando por un profesor, no la busques tú, que la busque el profesor. Eso es así. Obviamente no toda la información te va a llegar por estos canales, porque vigilancia también es ir a un congreso, vigilancia también es leer una revista, hacer una reunión, visitar un centro, todo eso es vigilancia también. ¿Vale? Pero hoy en día ya, hoy en día ya, no voy a decir que está todo inventado, porque eso es imposible, ¿vale? Pero si aciertas bien con las fuentes, vas a tenerlo todo ahí. Te puede pasar en muchos ámbitos, claro. Luego hay ámbitos que igual son muy genéricos, muy etéreos, o tú crees que estás buscando bien y realmente no lo estás haciendo tan bien como crees, porque esos términos que estás utilizando tú no son los comunes en ese ámbito. No sé, yo, por ejemplo, no, ámbito tecnológico, que es un poco lo que vigilo yo. Pues si estoy interesado en dispositivos móviles y quiero saber no ya en el dispositivo, en el cacharro, sino en el sistema operativo, ya sé sobre Android quién me va a dar lo que esté candente en cada momento, ya sé quién me va a dar de Apple lo que esté candente en cada momento, ya sé quién me puede dar sobre un Chrome OS o un Firefox, sé cuáles son esas fuentes. Y todo lo que me llegue, más tarde o más temprano, me va a llegar por ahí. No creo que estemos en los centros en situaciones en las que si no me llega hoy el contenido o la información y me llega mañana, me he perdido algo. Rara vez. Entonces, que te llegue hoy o que te llegue mañana o pasado, termina llegando. Termina llegando. Termina llegando. No es tan... No es de imperiosa necesidad que me llegue justo cuando... Sí, pero igual un error de los que comenzamos con esta historia es el exceso de fuentes y el exceso de información, ¿no? La calidad de la fuente es... La infoxicación que dices. Claro. Para si no quieres estar ahí, digo, loco buscando, ¿no? A los problemas, ¿cómo llegar a esa fuente? Claro. Además, desde un punto de vista del proyecto, el camino lógico sería, se dio una lógica de... planificar unas pocas fuentes con unas palabras claves y cerrar el núcleo. Lo que nos ha pasado, en algún caso, es que nos hemos cerrado, nos hemos centrado en la primera fase en búsqueda de información, fuentes y tal, y no terminamos de salir del túnel. Claro, es que... Eso iba a decir. ¿Cuántos documentos tenemos del piloto el año pasado donde las fuentes son un documento inacabable de enlaces, de sitios? ¿Qué es la sugerencia y la opción, yo creo que es... O sea que, bueno, explicada así, pues digo, suena lógico, pero bueno... Luego es difícil de hacer... La tentación va a ser... La tentación, efectivamente, bueno, eso... Interesante, 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 interesante... Pero luego no comparto, no genero conocimiento y valor, porque, claro, la inteligencia es cuando yo hago la interpretación de una noticia y la pongo en el contexto de mi espacio de trabajo, mi centro, el plan estratégico de mi centro, mi asignatura, lo que estamos buscando, etcétera, etcétera, ¿no? Y es cuando comparto los moncayones y decir, oye, ¿qué tema más interesante para montar pues un taller con los alumnos? Bueno, pues eso es cuando empezamos a generar cosas. De aquí está la salida, no está solo la entrada. Entonces, claro, cuanto más entradas tengamos, menos tiempo tenemos para generar la salida, que es lo que realmente es importante. Claro, claro. Porque si pudiéramos generar valor para nuestra institución o cualquier otra cosa que vayamos a hacer sin tener fuentes, esto es porque las fuentes entran aquí y se puede traer. Y además porque noticias sobre educación. Yo quiero entradas sobre lo que se publique en término de noticia sobre educación en medios de comunicación. Tengo dos opciones. O me engancho a un par que sé que hoy, mañana o pasado, si sale algo relevante va a llegar, o me engancho a todos para estar lo más al día posible. Y me sindico a Berria, a Naiz, al mundo, a no sé qué, cuando sabes que si algo relevante se cuece va a terminar saliendo en todos. Que si pillas la rueda buena tampoco es mala estrategia, ¿no? Si pillas la rueda buena no es mala estrategia, pero si tampoco pillas la primera rueda ya llegará la que te pase y dirás me engancho a esta. Quizás la primera lleva demasiado ritmo. Ahí, y tienes que acelerar y luego viene el grupeto, pum, me engancho y ahí no se va y de puta madre. Pues igual hay que tirar ahí a veces. Yo creo que el problema es la ambición, intentar abarcar la rehostia. Porque yo sé que hay noticias de educación en todos estos ámbitos ya, pero es que no puedes vigilar todo. No puedes entrar a tu fin y tener mil entradas de no sé qué. Porque se convierte en no operativo. Sí, queda muy bonito pero que luego igual no se transforma en lo que decís vosotros, en nada práctico. Claro, no termina en nada, no encaja en nada. ¿Qué es? Como intentarse todas las revistas y que están en el kiosco y además estar escuchando todas las revistas y que están en el kiosco y además estar escuchando todas las revistas de televisión en un kiosco. Todo bien, tiene una ruta o está ahí. En el kiosco tienes un kiosco o en medios concretos. Eso es. Eso es. Y luego, yo creo que también es quizá complicado la referenciación. Cuando llegamos aquí, igual no aquí, pero aquí, he generado ese documento, pero como referencia que me he basado en evidencias que me han llegado de aquí, los indicadores, cuántas decisiones hemos tomado basadas en informes que realmente se han basado en resultados de un proceso de vigilancia. Se nos olvida, se nos olvida que tú en tu trabajo, yo en el curro, si tengo que instalarle a no sé quién en el equipo, no sé qué tipo de software, ¿por qué he decidido uno y no otro? Pues porque se me olvida que tengo la entradita sobre sistemas operativos ahí y que lo he leído ahí. Y luego cuando alguien me dice, ¿por qué me has puesto esto? ¿Por qué es mejor? ¿Y cómo sabes que es mejor? Si me pregunta cómo sabes que es mejor, le digo, no, es que vigilo este ámbito y llego a la conclusión de que es esto. Pero generalmente no voy donde alguien y le digo, te he puesto esto porque hago vigilancia y el otro día me llevo una entrada y entonces se pierde la trazabilidad. Es como que el proceso de vigilancia es una pérdida de tiempo como estar mirando en internet. Si luego realmente no llegamos a soportar la toma de decisiones en evidencias que llegan desde este camino. Yo creo que eso es importante y se nos olvida a todos, a todos. Yo creo que es una de las mayores deficiencias de esto. Al principio he dicho, yo creo que esto lo hace todo el mundo. Igual no sistematizado, pero cuando necesita algo, ¿qué hace? Si ir a algún sitio a buscar, recoge la información como puede, la trata, igual la contrasta y ya está. Si yo estoy buscando no sé qué, no voy al periódico, empiezo a leer desde el principio. Si sé que tiene una sección de deportes y quiero saber qué ha hecho tal equipo, me voy directamente a la sección de deportes. Y si no me fío de lo que pone, me iré a otro periódico, a la sección de deportes, a mirar. Pero ya el resto me sobra. Hay que llegar a eso y luego evidenciar y decir, por esto, por esto y por esto. Pero lo difícil es eso. A mí también se me hace... Y luego recordar, cuando explicamos un poco el modelo, recordar cuando estuvimos hablando de... Pues acordáis de aquella matriz que se llamaba Rai, el nombre no importa, que hablaba de los distintos horizontes de toma de decisiones y la frecuencia. Obviamente un sistema de inteligencia está pensado para buscar y encontrar información que nos pueda permitir la toma de bienes con un cierto horizonte más a largo. También a corto, pero a corto ya es más, casi, utiliza mucho, pues no sé, entornos de tipo banca o entornos de tipo hoteles, ¿no? Donde prácticamente están haciendo una monitorización en tiempo real. Bueno, podríamos ir al ejemplo de Bursafi, ¿no? Donde casi estás viendo en tiempo real lo que está pasando para tomar una decisión porque eres un broker o eres una persona que está gestionando carteras, ¿no? De acciones, ¿no? Entonces, el horizonte también es importante. Entonces, en la medida en que...